Alguien me ha dicho que la soledad Alguien me ha dicho que la soledad A quebras sentimientos de los vidas Tienes que comprender que no puse tus vidas Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Es esta inconstancia No, no es algo heroico Es más, tiene algo en efecto No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Quiero que me trates Suavemente 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 parade ¡Gracias!